Má, me voy Bueno, no, 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 no La arapaima es uno de los peces que siempre quise pescar de chico Te hablo de cuando tenía 12, 14 años, esa edad, era uno de mis peces así de ensueño de toda la vida de poder pescar uno, aunque sea. ¡Gracias! ¿Vas a pescar también aquí? ¿Cuáles son las bonitas? Sí, mejor. ¡Vamos! 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 Me parece que es un poco bueno. Un por otro, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡Con una birrita! ¡Claro, gelo! Ahí va, para relajar, para... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Una vez que conectás con el pez es adrenalina desde el primer minuto hasta que la devolvés! Porque el tema de landear el pez a la costa es súper difícil, tanto para el pescador como para nosotros los guías que tenemos que trabajar con el pez. Es súper difícil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Boludo! ¡Ten quemada! ¡Me pegó los dedos! ¡Hijo de cita! ¡Uh! ¡Ahí sube, sube, sube! ¡Ahí sube, sube, sube! ¡Uh! ¡Ahí sube, sube! ¡Ahí sube, sube, sube! ¡Uh! A mí me pasó que no te imaginas semejante bestia, o sea, semejante tamaño hasta que lo tenés ahí. Como usted, como que se olhe, como una tambana. Cuando se acerca la costa o salgo afuera y decís, mirá lo que tengo del otro lado de la línea peleando. No lo podés creer. Eso es impresionante. Y la pelea, toda la pelea, o sea, la fuerza que tenés que hacer en la pelea. Si no se acostuma. Es tremendo. Si no se acostuma. No te lo esperas. Impacto muy fuerte cada vez que él juega la cabeza para un lado o para otro. Hasta lo último que landeas el pez, corre el riesgo todo. Corre el anzuelo, el líder, todo. Tremendo. Vean los colores que tiene bien clarito. Soy contento. Eres buscando 파ipper. Sonido por suami. Vean los colores que hemos pintado yammentado. Segundo por suami� drove. Arranquolas que le hicieron en una pelea, Arranquilás y comiencias del ayuntas visualistas epíchómicas de la workload. De acuerdo. ¡Vamos! Piraña. Piraña. Piraña, boludo. Chao. Ya está. La línea. La línea o la línea? No, en la mitad de la línea. Ahí está. Sí, sí, sí. La línea que se viene. Es chiquita. Sí, vamos. Linda, boludo. Y el tema para agarrarla. Uy, como largó. Sí, sí. ¿A liberarla? ¿De vuelta listo? Sí. ¿Me agarro la cola? Sí, tranquilo. Siempre alejate la cabeza nomás. Sí, sí, sí. Si fuera a pensar en el arteo, un chico como ese es enorme. Claro, claro. Es un pescado grande. Es un pescado gigante, mal para nosotros. Es verdad. Lo otro es normal. Para pescar con moscas, gigante. Sí. Sí. Podemos comenzar más aquí en el fondo o más en los precios? Me llevaba por aquí. Me llevaba aquí en el medio, eh. Vamos a parar a ver cómo está el vento. ¡Vale! 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 Ufff Me está llegando al basking eh Ahí va a saltar No, 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 gigante boludo Hablame Milton, ¿cómo estás ahí? Ahí estoy boludo Parece que está queriendo venir para acá de nuevo Dale, dale, metele, metele Pero está frenada eh, está dura, dura Dale, 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 mete el niño, mete el niño No, está clavada boludo Dale, dale, dale boludo, te sobra todo, dale Ufff Trabajá con la vara de abajo y de costado ¿Cuál, basking de nuevo? Estoy en basking casi Nada Nada Cinco metros Levanta, levanta la niña Es, es, andate para allá Andate para allá equ Partido Two Atender Cuidado 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 Cada vez Unos Allá Unos Unos Vamps Unos 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 nh Creo que cada pescador en el mundo, que es pescador con mosca, creo que quiere venir a pescar una vez en la vida. Es un pecho lendario, que está en el imaginario de la persona desde la adolescencia. La persona tiene ese sueño de venir aquí. El arapaima es uno de los peces que siempre quise pescar de chico. El arapaima es uno de los peces que siempre quise pescar de chico. El arapaima es uno de los peces que siempre quise pescar de chico. El arapaima es uno de los peces que siempre quise pescar de chico. El arapaima es uno de los peces que siempre está buscando los peces que siempre quise pescar de chico, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!